en estos precisos momentos estamos de regreso en el mañanero de lunes a viernes de 7 a 9 por la bacana 105.7 en estos precisos momentos se encuentran avanzando hacia la marcha que comienza a las 9 de la mañana en Puerto Rico en el estadio la salida van desde ahí supongo que van a dejar los carros y todo ahí en el estadio Irán Vithron de San Juan, Puerto Rico y bueno, se estima que sí que van a llevar un millón de gente a que renuncie Ricky Rosselló renuncia a Ricky Bad Bunny canceló su gira de Europa para ir para allá y varios artistas boricó también van para allá ojalá que salga todo bien que sea pacífico, que la policía no maltrate a nadie que la gente no vandalice porque vi que vandalizaron una una pared de la fortaleza con graffiti pusieron Ricky renuncia y ahí los mismos boricuos le estaban llamando la atención a quien lo hizo en los mismos negocios del viejo San Juan tú sabes que eso está bonito pintado por colores mucha gente también rayó ahí que esa fue la queja de la primera manifestación sí, pero le han caído arriba los mismos boricuos de una vez le dicen mire, mire, charlatán no se pongan a estar vandalizando con chule que eso es que no se aproveche es un patrimonio es un patrimonio de Puerto Rico y de la humanidad sí, sí, de la humanidad o sea que nada Puerto Rico suerte para ellos bueno y dándole continuidad a la información que se dio la semana pasada sobre los rumores del cambio en el horario de Divertido con Jochi efectivamente ya se da a conocer la información de que a partir del 4 de agosto ya se pasa a la noche Divertido con Jochi ¿cómo? domingos ay yes de 10 a 12 de la noche es oficial es oficial según el mismo Divertido con Jochi tendrán las mismas tendrán las mismas presentadoras las mismas presentadoras yo me imagino me imagino que en la parte de producción se hará alguna reestructuración ¿verdad? para darle entonces ahora la onda de late night al programa porque es así pero no ya los detalles de que va a pasar con la producción lo voy a averiguar a ver que lo que es tiene que venir hay un recorte de personal yo entiendo que sí si el formato que van a hacer su formato cambió en late night si el formato sí claro y me imagino que también la persona los chicos que ganen ahora que ya este domingo lo integrarán tienen que hacerlo porque eso es parte de por algo tienen meses haciendo un reality entonces yo me imagino que esa persona nueva que tenga que durar sus seis meses en Divertido pues también lo van a incluir en lo nuevo pero vamos a ver a mí no me desagrada la idea me gusta más incluso yo siento siento que les conviene más porque Don Jochi es muy pícaro y hay mucha chulería y el horario en la noche se presta para más cosas exactamente el tema de las entrevistas es más no y un domingo en la noche pero ese era el mismo nombre hasta ahora sí Divertido con Jochi Divertido en la noche Divertido en la noche y ya Divertido con Jochi en la noche que venía como un cambio de programa también o sea de nombre no creo y como de formato no debería si cambia el formato puede ser que el cambio de nombre lo amerite el nombre a Jochi no le afecta es Jochi Santo la marca es Jochi donde diga Jochi si dice Jochi oye puede llamarse Jochi Santo y su chulo Jochi de noche Jochi TV Jochi TV y oye Jochi es de las figuras de las figuras comerciales más grandes que tiene en República Dominicana la noche con Jochi él es una marca el tipo es de prestigio y tiene dos o tres contratos que le da millones de razones para seguir el viernes pasado claro después que nos fuimos de aquí fue que se hizo el estreno del nuevo corte musical de Tuesca señores Tuesca suena internacional suena internacional Tuesca le sale un featuring con alguien grande le sale un featuring si yo creo que si la canción está muy bien es potable la canción yo lo que no he visto en el caso de Tuesca es la inversión en plataformas digitales Tuesca tiene que meterle dinero a esa canción a papi que se pongan eso pero la funda por ejemplo la canción china que ahí sale todos los verdugos Bad Bunny Bad Bunny está ahí no déjame ver está Ozuna Ozuna sí déjame ver decíste quién está ahí esa canción le están dando en ese YouTube publicidad que eso no tiene madre que eso es lo que funciona y para mí la publicidad más efectiva en YouTube es la de la música porque tú la dejas ahí mira ahí está Anuel Daddy Yankee Karol G J Balvin y Ozuna en una sola canción y le están gastando dinero pueden hacerlo con toda confianza invirtiendo yo entiendo que lo pueden hacer con toda confianza porque la canción suena internacional si la canción suena potable esta canción es netamente comercial como tú dices por eso suena internacional pero esa no es tuesca su ritmo no es otra tuesca no porque el ritmo es diferente porque obviamente no es merengue pero es reggaetón la canción bueno la hicieron comercial por eso mismo se escucha como con autotune y realmente tuesca tiene una super voz el que ha visto a tuesca en vivo la canción se llama yo pago yo pago tiene muy poco view para tener tres días la canción ya tienes que invertirle es por eso tuesca mi amor inviertele directo a YouTube búscate a alguien que sepa de eso en Miami tiene que haber muchísima gente que saben de eso que te lo pongas geolocalizado tírale para Colombia tírale para Colombia métele dinero esa canción y aprovecha eso que tú eres colombiana que tú eres colombiana pero nosotros eso vienen 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 más artistas femeninos aquí si Saroj Bertín ay Dios mío según según lo que yo veo en su Instagram no tuviste el video lavando el carro si yo dije los tigres tienen que estar se les saliendo los ojos no hablaba que cuerpas Saroj Bertín según su Instagram que ella sale lavando un carro bueno eso es como una canción ella como que va a tirar una canción ella viene con algo sí ella viene como con una canción y un video y todo y ella tú sabes tiene todas las conexiones y tiene también los recursos tiene el back el back ambas pueden por ejemplo un Jesse Terrero puede hacerle un video a Saroj ah no claro claro y también a Tuesca tienen que invertir tienen que gastar empezar a gastar cuatro y buscar featuring eso es un babón no primero arrancamos los productores eso es mira Gabby Music Chris Jedi los tigres lo que hacen los greti los greti claro cómprenle una canción a Oscarcito el de la niña para cuantos Oscarcito pega mujeres Oscarcito pega mujeres pega mujeres gaten su cuarto que ustedes lo tienen claro y para eso están ahí para eso están ahí si además que esos tipos esos tipos son los que lo que hacen los éxitos lo que hacen los gis arranquen para Spotify como es aquí el negocio vamos a poner nuestra talita vamos a poner el reggaetón a las mujeres le está yendo bien el reggaetón si claro este es su momento tienen que aprovechar reggaetón femenino pégate de eso mujer nada Lisa Grilla dice que a pesar de los rumores de si estaba o no embarazada que sí que efectivamente se quiere casar ay pero que lindo que eso es lo que sigue ya se cree que bueno ya de hecho están viviendo juntos o sea que creemos que quizá de aquí a fin de año que rico se casen están gozando esas relaciones ahí se está gozando la alegría nadie la para nadie la para ahí se está gozando se está disfrutando yo no opino pero si puedo opinar sobre lo que sobre qué vas a opinar sobre los ojos están puestos sobre Karen por la salida por la salida de Mabel este porque supuestamente ella va a entrar y ella dice que si si ella llegara a entrar su salida no es precisamente por ella así que que ella no tiene nada que ver en eso y bueno ustedes mejor que yo pueden saber si entra o no entra yo no creo porque eso ella no ella no va a meter a viajar semanal y ella está como en otra cuestión que es su agencia de modelaje está metida en otro campo tengo entendido así que que está abriendo una por supuesto si fuera grabado que vale por tres lo graben ella puede venir y grabar como un mes ya al nivel de Karen ahora mismo ya no le luce de que venía aquí animar en vale por tres o sea en dado caso a ella lo que le luciría es un proyecto como de ella que puede también por eso que ella tiene lo que pasa es que en sus redes ella publicó un TBT pero que fue para fuñir a Mabel para fuñir para tuyir para tuyir entonces que pasa se sintieron un poco presionadas ajá o ofendidas y por otra parte Mabel dice que ella no sabía y que era muy antiético y profesional porque ella se enteró por un programa de radio oye por quien será por quien habrá sido por el recurso humano de las radios mis amores porque hay algo que se llama whatsapp que si usted lo lee los mensajes le podrán llegar los mensajes del jefe le llegan tantos mensajes a la gente porque yo no entiendo como te pasan los días y tú no lees whatsapp y menos de tu jefe o menos de tu de la producción yo no te puedo decir que no me puedan pasar minutos hasta una hora porque el celular pero no es la producción de un sábado o un martes que yo no mentiré que el boli me botó un viernes y que yo venga a trabajar un lunes y que ahora estoy aquí abre la puerta y que haces tú aquí más o menos mira el evento el acontecimiento hay que hablar de acontecimiento tú tienes que estar muy contento yo sí primero la fiesta telemicro vamos con la fiesta vamos con la fiesta telemicro la fiesta telemicro es el evento del año yo a mí el festival del pueblo el festival del pueblo a mí me duele que estábamos en un show que yo no pude yo no pude ir tuiteando sino que en la mañana entonces es que empiezo a leer y empiezo a ver todo a mí se me explotó el DM de que yo salí del show ¿verdad que sí? yo quería ver a Wisin y yo con el final con el final me quedé con la boleta hubo un momento en la presentación de Don Miguel que es una de las presentaciones más esperadas Don Miguel su banda genial genial pero hubo un momento cumbre que fue la salida de Joa primero el lápiz exacto primero el lápiz que ahí se cayó el estadio completo se cayó eso no es eso no es ahí no se puede no nos llamemos a Mequindade adelante lápiz sí 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 por favor claro fue una sorpresa nunca lo habían hecho en vivo no lo habían hecho en vivo nunca lo habían hecho en vivo mira que ellos tienen dos temas juntos es decir bueno el primer tema comercial que tuvo lápiz fue ese mismo tema con Joa y Don Miguel la fama no no primero están equivocados están equivocados están equivocados estamos en locura que fue una tiradera que le hicieron a Franco el gorila que fue una frecura los dominicanos tirando a los gorila a Wisin y Yandel no sé qué pero ese tema ellos nunca lo habían hecho en vivo incluso ha habido diferencia entre Miguel y Lápiz que se ha reconciliado que han vuelto y esa fue la sorpresa porque nadie esperaba ese tipo de junte y se dice que ese momento en el que Lápiz sale fue la algarabia más grande que hubo la noche entera es decir el ver que él mencionó a los otros exponentes que le saludó al alfa al mayor sí 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 yo creo que fue una buena iniciativa de Don Miguel y de su equipo es decir hacerse cierre para mostrar la unidad yo entiendo que ese era el objetivo también Lápiz que se había comido con yuca a Luini Corporan ah también ah sí hicieron la paz ay hombre que Luini no lo que pasa no no Luini lo hizo defendiendo a Lápiz para que tú veas sí 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 y él es muy sincero Luini es sincero porque Luini lo que el post era de Lápiz Lápiz estaba felicitando al nene entonces Luini lo subió enseñarle que ustedes miren para jugarlo ahí el nene el Lápiz felicitando al nene entonces Lápiz le dijo usted siempre tiene alguien tiene que hablar siempre tiene que salir uno a hablar pobre Luini aunque uno lo critique que uno porque uno tiene que criticar porque uno es el trabajo de uno nosotros somos los opinadores pero a mí me gusta por momento Lápiz por momento sí porque cuando él se pone que se le monta el personaje es que él es impulsivo pero y yo creo que mira cuando yo veía el video le comentaba a alguien que ellos deberían dejar a un lado los egos y yo entiendo que por ejemplo el caso la gente quiere volver a ver a Lápiz Joa Tóxico y Vaquero juntos sí es verdad ellos tienen que buscar la forma de hacer algo junto una gira un álbum lo que sea y es un buen momento buena idea esa sí tienen que hacerlo es decir déjalo luego por un rato de que ah no júntense los cuatro y hagan algo con todos los éxitos tú te imaginas es una gira está bueno eso una gira la sacan de honrón está bueno muy bien montate ese show oye Androkle llámame Androkle asume Androkle atención Rally atención Milton sí atención cuál más Androkle Androkle sí quién más al FIFA sí vamos a hacer el mañanero una gira con los cuatro pilares vamos a hacer vamos a hacer un show primero adelante sí vamos a hacer un show se llama así los cuatro pilares los cuatro pilares ya está armado ya está armado eso es una cotización de cuánto cobras tú y vamos a hacer ese show claro muy bien me gusta los cuatro pilares me gusta la idea antes de que Rancel lo haga Rancel te presenta los cuatro pilares antes que venga Haki lo haga no no la idea de nosotros los cuatro pilares quedó grabado aquí con todos los éxitos viejos claro está bueno eso vaquero ya vaquero estamos bien eh lápiz tóxico y joa qué palo y joa ahí está ahí está el concierto del año ya ponen eso ¡Adrocle! hasta aquí la otra la otra la otra la otra